Ya no siento lo que siento, un momento es un momento Cada parte de tu cuerpo, cada dimensión, cada secreto Y quemándome por dentro Cada espacio, cada intento, siento el juego de tu cuerpo Un momento, es un momento, es como muy lento Y que el espejo, no me señale bien la dirección Sueño de ti, sueño infinito Tú sabes que te necesito Y sabes cuánto te he esperado ya Es como vivir en el exilio Como el control del equilibrio Que nos lastima y nos fascina igual Ya no siento lo que siento, un momento es un momento Cada parte de tu cuerpo, cada dimensión, cada secreto Y va quemándome por dentro